La última presentación de la jornada se titula Tiempos de nuevos gestores de ecosistemas naturales en la agricultura sustentable. Le está a cargo de José Antonio Guerra, cofundador del proyecto Pícolo Orgánico Santuario de Alejas Paz de Culeo, de la Cooperativa de Agricultura Orgánica Muevete por las Abejas, y presidente de la Coordinadora Nacional de Agricultores Orgánicos de Chile, CONAO. Dejo con ustedes a José Antonio. Bueno, queridos amigos, estamos aquí reunidos. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde las redes. Quiero agradecer la concurrencia. Tenemos más, estamos cercanos a los 800 inscritos hoy día en la actualidad. Hoy día vinimos a hablar acerca de la agricultura sustentable en esta primera cumbre. Hoy estoy muy orgulloso de participar junto a muchos de los líderes aquí presentes, líderes y lideresas en este día, y compartir un poquito de lo que hacía mi historia. Muchas veces, hoy día en la mañana he dicho una historia muy parecida a la mía, ¿no? Uno llega a las abejas de distintas formas. Y la mía fue a través de esto, hace 25 años atrás, en la carretera australia, ofrestando urnos. Ya se sabía en ese tiempo que los urnos estaban desapareciendo. Y venía la campaña de poblar nuevamente esta especie que estaba en vía de extinguirse. Bueno, ahí estuvimos haciendo algunas construcciones, formando la naturaleza natural, sacando madera sustentable desde el bosque natural. Y llegamos a las abejas a través del estudio de la eficiencia energética. De cómo la abeja, a través de su forma, su estructura, el almacenamiento perfecto del panal, cómo se toman la parte adelante y por la parte de atrás de la inclinación. Incluso la NASA ha apropiado estructura para almacenamiento de las naves de esta forma. De cómo almacenan la capacidad que tienen de concentrar material al interior de la palmena es una cosa muy sustentable. A través de esa forma me conecto con el mundo de las abejas y en el 2015 formamos el santuario de abejas Paz de Aguleo, donde tenemos la suerte de estar alejados de lugares de contaminación. No tenemos agroquímicos, no hay plantaciones secas, lo que es un lugar privilegiado para tratar de agua. Tenemos un cordón protector en la parte de atrás, que es el cerro Puguitrán, y un lugar protegido del viento. Antiguamente era la laguna de agua. Ahora estamos con el mismo tema que hablaba Pia hace poco rato, una de nuestras grandes líderes de la comunidad, con respecto a lo que pasó en esta región. En el 2017 fundamos la Comunidad Nacional de Agricultores y Organicos de Chile, que es la cooperación con AOC, donde levantamos como el primero iniciativa que tuvimos aquí, un acuerdo de Roberto Montero, nos ayudó levantando cartas en las distintas oficinas del SAC, nos mandamos cartas en distintas instancias para ayudar en la norma técnica número 2 del SAC, en el artículo 1 y 2, y pactamos con nuestra información. Todo esto en la Ley 20.089 participamos en el Congreso, en el 11 de septiembre del 2018, si no me equivoco, ahí nos conocimos con Pia, con María Elena, que va a exponer en la tarde también, se llama agrotóxico, ahí se genera una sintonía muy importante, como lo que estamos viviendo hoy día acá en la cumbre. La Mesa de Agricultura Orgánica de la OEPA son dos mesas anuales que se forman con respecto a temas de orgánico. Lo que usted se pasa es cuando se juntan a los orgánicos, los arandaneros, los viñateros orgánicos, de alguna forma, ahora están temas especiales con respecto a temas de orgánica, pero en orgánica con mentalidad de exportación, no con una mentalidad de sustentabilidad. Por eso hoy día hemos venido aquí a hablar las cosas como son, nosotros buscamos la sustentabilidad, no solamente el tema del lujo, dentro de la corporación es un fin de lujo. Hemos también gestionado distintas instancias en la agricultura orgánica, campaña de neonicotinoides, en el año 2018 levantamos la campaña de prohibición en Chile para los neonicotinoides, al día de hoy ya hay varios países que han regulado este tema, en Francia ya prohibieron, no solamente los tres principales, sino que agregaron dos más a la lista, y en Chile todavía no hay regulación con respecto al tema. En el 2018 en el simposio levantamos una investigación de Andrea Silva con respecto al tema de justamente cómo se generó un daño sobre las abejas en el sistema neuronal, cómo las abejas desconocen, pierden la relación en ese sentido de la memoria, lo que le hace un daño tremendo. La abeja necesita un enlace neuronal en perfectas condiciones para hacer todo el proceso que regula el buen flujo de la pandemia. También la llevamos a levantar, la primera marcha que se hizo, yo no sé si aquí, por esto los líderes que participaron de la marcha en el congreso, cuando fuimos ahí, levantamos pancartas, estuvimos ahí presente, tuvo la red de aquí con la Casa Blanca, tuvimos con pie ahí y ayudamos a levantar esa marcha. Bueno, alguna un poco de historia con respecto al tema de la corporación. Porque mucha gente aquí en línea se pregunta quiénes somos y creo que es importante transmitir esta información. Este fue el primer simposio nacional de agricultura orgánica en el templo Baha'i en el año 2018, donde llegamos más o menos a 350, 70. Fueron casi 400 personas que llegaron y le llamamos el llamado a la polmena blanca, porque es un edificio, para los que lo conocen acá en Chile, lo pueden mubiar, es un edificio completamente vital en forma de una cosa muy increíble, yo no he visto otra porque uso parecida y se asemeja a una polmena tóptica, por eso le llamamos a la polmena blanca. Hoy día nuestro querido profesor mostró algunas de estas polmenas, Fernández Roberto también mostró algunas de estas polmenas en ñocha, en paja, en india, ¿no es verdad? Y simulaba lo más parecido a la polmena, así que le llamamos esta polmena orgánica que hay ofreciendo día a día, hoy día con toda la gente que está conectada desde sus hogares en distintas partes de Latinoamérica. Bueno, una de las cosas importantes del simposio, creo yo, que es que ordenó el tema, antiguamente se le veía, y siempre durante mucho tiempo, se hizo una subexplotación de la abeja por un tema económico, y una de las cosas que ordenamos en el simposio, a mi gusto, es que le pusimos primero a la abeja como un valor ecosistémico, después como un valor, el tema mediante el tal agroecología y la relación del ser humano con el entorno, ¿no es verdad? Eso fue, le dimos una nueva nomenclatura al sistema, y para mí eso fue uno de los grandes logros de haber levantado este simposio. El segundo simposio nacional de agricultura orgánica se va seguramente a ejecutar, aquí estamos trabajando con la Municipalidad de Chihuayante, para ver la posibilidad de poder desarrollar este segundo simposio, que este año no se pudo hacer con contingencia en la municipalidad, para el próximo año, si todo está bien, si todo se da de buena forma. Así que dejamos todo invitado desde ya a la comunidad presente, para que se sigan nuestros links con respecto a la información, para mantenernos en contacto. Viene también el desafío de poder seguir adelante con este ciclo de cumples, con respecto a seguir invitando gente en la línea sustentable, y poder levantar información y metodología con respecto al mantenimiento de la abeja a través del tiempo. Hemos desarrollado también seminarios regionales en distintas instancias. Tuvimos, me acuerdo en el año 2018, el primer seminario de agricultura orgánica de Los Andes, donde participamos con Roberto, fuimos invitados allá a exponer el primer seminario regional que tuvimos en Los Andes. Con experiencia bien bonita, tuvimos mucha gente, y también desarrollamos el segundo simposio del año pasado, 2019, donde tuvimos la suerte de tener contacto con nuestra presencia en el proveedor y el profesor Fernando Fuentes, también Francisco y otros, también levantando las temáticas importantes para nosotros dentro de la comunidad. Algo a destacar es justamente el trabajo con las autoridades locales. Aquí presentamos toda la seremia de gobierno regional, participó la OMS de Iñanmar, Gendarmería, con un proyecto y desarrollador de la pícola Maza Blanca con respecto a la reinserción de presos en la agricultura orgánica, que me pareció muy interesante, lo estuvimos apoyando y seguimos en contacto para poder seguir trabajando en temas parecidos. Conferencia de agricultura orgánica de la asociatividad Castro, le mando muchos saludos a la gente de la isla de Chicoé, de alguna forma también estaba un poco alejado, porque están alejados, sugráficamente, en una isla y los fuimos a visitar, les llevamos este nuevo llamado al cuidado de la veja y la protección de forma orgánica y de esa forma salvo un grupo bien interesante allá que están trabajando en esa línea. Así que todos mis saludos a la gente de Castro, Chicoé y alrededores. Estuvimos en Tirúa, hemos estado allá con las comunidades de pueblos originarios en Tirúa, de alguna forma estuve buscando el alcalde, mucho saludo allá a toda la gente de Tirúa, en especial a nuestro querido director del Comité Ético de la Corporación, Luis Martínez, y a nuestro querido director Marcelo Cruz Pardo, director del tema de la Revisión de Cuenta de la Corporación. Bueno, eso con respecto a algunos trabajos que hemos hecho en regiones, en la Conferencia de Cultura Ergénica y Asociatividad, también en LUMAM, estuvimos trabajando, estuvimos invitados y de alguna forma se suma dentro de las asociaciones de base de la corporación a LUMAM, que es una asociación local, entre otras, como Rata Milla, la Casa Blanca, la Quinta Región, que se siguió sumando todos los días al trabajo. Bueno, otra experiencia con respecto a asesoramiento del proceso de agricultura orgánica de Estados Unidos. Aquí tenemos colmenas y el proceso de insulación en periodos de invierno. Estas colmenas quedan completamente bajo nieve en el periodo invernal y hemos encontrado algunos sistemas para poder mantener los puños de cría. Aquí tenemos unas cámaras infrarrojas donde nos muestran en qué lugar están situadas los niños de cría durante el invierno y nos ayudan a tomar medidas y también podemos medir externamente la temperatura. Son cámaras que no son tan baratas pero nos han ayudado a levantar un poco el tema en países como Utah en el caso del estado de Salt Lake City un año tuvimos un vórtice polar de menos 45 grados bajo cero que fue bastante complejo pero hasta el día de hoy no hemos perdido colmenas durante el invierno que es grande hay un ejemplo que nos trae que quede en todas sus colmenas año tras año y para nosotros es un gran dolor. También estamos con más de un año de experiencia asesorando a diario de varias generaciones en México y aquí les muestro algunas de las cosas que ya hemos implementado la técnica de botreo de ácido oxalic una mujer que es bastante conocida con propóleo bebedero con agua y otras implementos que ya se están usando cosechas de propóleo orgánico están ya los primeros frutos de ese trabajo ya las primeras cosechas de propóleo orgánico me acaban de mandar hace poco rato y desde acá les mando mucho cariño a toda la comunidad y a los líderes de México Nancy, Leo y a toda su familia agricultores de varias generaciones bueno otras cosas ahí impactamos en unas reuniones que tuvimos en la mesa de trabajo de la municipalidad de Chihuayán tenemos a nuestro líder Francisco que nos ha invitado a trabajar dentro de las cosas de las normalidades que estábamos tratando de levantar en la industria orgánica urbana en Chihuayante tuvimos el tema de la reserva también y me quiero detener un poco a tocar ese tema importante porque hoy día hay una discusión bastante grande con respecto a la abeja nativa ¿qué pasa? me dicen todos con el tema de la abeja nativa hoy día y la abeja introducción europea nosotros fuimos los primeros y los principales impulsores de protegernos bien para la abeja nativa de hecho estuvimos ahí trabajando en esta mesa y se terminó acelerar el proceso y creo que se logró finalmente convertir a Nombien en un parque nacional estaba en un estatus de nadie sabe qué incluso en ese estatus de nadie sabe qué trataron de introducir colmenas al interior del parque y fuimos los primeros en oponernos a ese trabajo que no habla de sustentabilidad hoy día tenemos casi 18 millones de tallas en el sistema público de parques reservas naturales y esos espacios deben estar resguardados para la abeja nativa nosotros como agricultores orgánicos tenemos la suerte de estar en lugares naturales muy críticos cerca del parque nacional pero los parques deben resguardarse exclusivamente para la regeneración de la flora y de la fauna nativa así que como corporación apoyamos fuertemente el trabajo de los polinizadores naturales no solamente cuando decimos salvamos las abejas no solamente salvamos las abejas introducidas pero también salvamos las abejas y los polinizadores naturales porque aquí tenemos un video como ustedes van a ver les dije que tenemos mucho contacto con áreas naturales y aquí vemos la flor del ulmo hicimos una delegación a los terrenos altos de las montañas del ulmo donde están hectáreas y no vimos una sola presencia de abejas no hay una sola abeja ni introducidas ni nativa y las cosas que ustedes van a ver volando aquí después de recorrer muchos kilómetros al interior de esta zona geográfica solamente encontramos chiquitas abril aprovechando esta área de lente entonces aquí quiero hablarles a todos los especialistas en las universidades con respecto a los sabores naturales donde dicen que la abeja introducida genera un impacto negativo sobre estos espacios naturales y no es así hoy día el mente está solamente siendo aprovechado por hectáreas y hectáreas de chaquetas amarillas complicando el escenario que tenemos aquí estamos con una delegación la incorporación una vez al año vamos a terrenos recorremos esa vez fuimos a la flor del ulmo llegamos hasta Ticúa y otros lugares geográficos y tratamos de estar en contacto con lo que pasa en estos lugares naturales entonces invito a todos los investigadores de las universidades que hagan encontrar la abeja introducida o los espacios naturales con respecto a los organizadores naturales que vayan visiten con nosotros estos lugares y se empaten de lo que pasa en ese lugar por último digo yo la abeja introducida ayuda en el caso de estos espacios que no recordemos que el 50% del bosque nativo es colinizado ahora bueno una de las cosas que proponemos hoy día con respecto al impacto sustentable de las colmenas es la cantidad de colmenas a nivel nacional hoy día estamos llegando aproximadamente a 750.000 colmenas en todo Chile con un aproximado total de 7.800 agricultores a nivel nacional si sacamos una división entre las colmenas y los agricultores nos vamos a un total de 96 colmenas bajo las 96 colmenas hablamos de pequeños sobre las 96 colmenas ya estamos hablando un proceso más industrial es una propuesta que estamos levantando con respecto al manejo sustentable de las colmenas hoy día a nivel nacional eso nos quita que la como decía aquí ya en su disposición el 90% de los agricultores son pequeños pequeños agricultores entonces debemos tener políticas públicas diferenciadas no podemos tratar a los agricultores en general hoy día menos del 10% de los agricultores son industriales grandes recursos van hoy día a la agricultura masificada de gran escala bueno solamente tiene que agradecer a los montones de colaboradores que hemos tenido en esta larga carrera a través de estos años desde que partimos el desafío en 2017 tenemos hoy día que agradecer mucho el fondo de fortalecimiento que nos creyó en nuestro proyecto al Ministerio de Secretaría General de Gobierno con respecto a esta temática de ayudar a salvar las abejas de una forma sustentable con metodologías naturales sin necesidad de colocar agroquímicos en las abejas o incesticía a las abejas que no tienen ningún sentido que otro tenemos también ahí a Rafael Chile que también ha sido un fero y colaborador también con respecto al tema de levantar la campaña en contra de la provisión de las nicotinóicas y nuestro último colaborador que es el Aje Natural Regenerativa de Agricultura liderada por el Natural Líder Manuel Canales hoy presente en la comuna y agradecer por su viaje desde el mundo hoy día para poder participar bueno Intab y otra oficina pública colaboradores no me daría el tiempo para agradecer a todas las comunidades que nos han acogido a través de cursos seminarios distintas instancias donde hemos tratado de llevar este conocimiento de manejo orgánico sustentable de las cormenas y de esa forma nos hemos transformado en una instancia de acreditación de procesos en los apiarios de los distintos miembros de la CONAO a lo largo del país más de 200 miembros en 10 regiones a mi vida en la actualidad desafío de la agricultura sustentable hoy día como decía hoy día nos enfrentamos a un cambio constante cada día estamos tenemos heladas tempranas este año tuvimos heladas aquí en la quinta región entonces se quemaron gran parte de las viñas de la quinta región tenemos periodos de sequía debemos actuar firmemente con respecto a levantar nuevas formas de enfrentar este desafío este cambio climático es por eso que hemos levantado esta cumbre vamos a tener en los próximos días les comento a la gente que participa hoy día en las redes mesas de trabajo donde vamos a levantar las temáticas del conjunto entre todos los líderes y que van a ser comunicados al final de la cumbre para poder instruir el trabajo de las futuras generaciones con respecto a las metodologías que debemos emplear para abejas sanas saludables producción limpia y sustentable abejas recientes la sociedad vida reciente para eso hemos emprendido una ruta de liderazgo efectiva en la agricultura orgánica y biológica este apunta a todo lo que desarrolló una mejor comprensión del rol profesional hoy día necesitamos incluir al apicultor nos hemos enfocado mucho en la abeja y hemos dejado de lado al apicultor y el apicultor es el guardián de la actividad no nos podemos olvidar del guardián si olvidamos al guardián descuidamos a las abejas también hoy día sabemos que las abejas no pueden vivir sin el cuidado de un apicultor entonces necesitamos que los apicultores estén fuertes estén contentos estén saludables usar todos los días productos químicos en las abejas también acarrea problemas y terminamos comiendo los productos químicos para la gente que trabaja de esa forma no es sustentable a través del tiempo entonces debemos tener un equilibrio impacto social medioambiental y económico y la producción limpia y saludable de buenas prácticas apícolas sustentables o BPAs como las hemos llamado y esas son las que hemos tratado de llevar a las distintas comunidades en el nacional desde el 2017 y el área efectiva con mejora la doctrina productividad tiene tres etapas transferencia y conocimiento que es lo que estamos haciendo hoy día en la actualidad desde que partimos asociatividad instar a las a las agrupaciones o a las personas naturales a que se reúnan se agrupen como una polmena tal como esta polmena orgánica que se ha juntado hoy en día de acá y la sostenibilidad a través del tiempo de todo lo que encuentre lo importante nos hacemos cargo de elaborar transmitir la información que las personas requieren para el éxito de sus funciones nos hacemos cargo de lograr nuestros resultados con procesos más eficientes y productivos posibles nos hacemos cargo que nuestros clientes internos se sientan satisfechos con el servicio y la experiencia nos hacemos cargo de cultivar equipos comprometidos con la marca y motivados por los desafíos y eso con respecto a los ejes de gestión de un líder lo que consideramos un líder para eso tenemos distintos aspectos hemos separado cuatro aspectos importantes los físicos que son los autocuidados hoy día dejar un alza de 35 kilos en el suelo de esta forma impacta tenemos muchos agricultores dañados con hemias interviscales cooperaciones varias y no queremos que nuestras futuras generaciones caigan en el mismo por eso que estamos instruyendo el autocuidado dentro del agricultor para eso que hemos implementado distintos bancos de apoyo al momento de trabajar en la colmena que se lo voy a mostrar un poquito más adelante técnicas de sustentables de manejo tácticos que van más en relación a las estrategias productivas y emocional de gestión de emoción y de cultura de error a ninguna agricultor se le ha enseñado de que fracasar es una posibilidad y que está bien también es fracaso queremos entender que no siempre todo lo contrario porque llevamos más años de aleja muchos hemos perdido de aleja y lo que significa eso en nuestros corazones en el sentimiento nadie nos ha visto cómo debemos tratar esa parte emocional que tiene la pérdida de aleja o alguien que como recuerdo a Claudio Chico nuestro líder de 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 los ríos pasó una avioneta fumigando y perdió todo su colmenal y qué se le dice a un agricultor en ese minuto ¿no? como siempre uno sabe el amor como siempre a sus abejas es ver todo ese trabajo ahí estar en este minuto entonces debemos también estar dentro de estos temas importante preocuparnos en las emociones gestión de emoción y cultura del error muchas veces educándonos vamos aprendiendo la mejora continua y lo más importante que vemos acá es que los valores muchas veces hay procesos productivos que pierden los valores antes de la productividad o la competencia creo que un proyecto sustentable a través del tiempo tiene una firme base en los valores aquí tenemos algunas técnicas de autocuidado desarrollamos unos bancos a partir de un ejercicio que hicimos en el apiario de Temuco unos chanchos se fueron a rascar en las colmenas que es muy típico de los animales y aunque teníamos todo cercado entraron igual y se rascaron y botaron las colmenas entonces desarrollamos este banco de fierro que ustedes ven aquí con patas piramidales y esa forma al estar en forma piramidal un banco que normalmente es recto a ángulo 90 grados al darle una pequeña abertura tiene una resistencia de 40% más sobre el investimiento de un animal una pequeña súper simple nada más que abrir un poco las patas y lo comprobamos con bastante eficiencia dentro de los estudios que hemos hecho en el santuario obviamente que los temas de autocuidado también tenemos bancos como ustedes ven hay mujeres trabajando con alzas bastante pesadas haciendo tratamiento con ácido oxálico tenemos técnicas en el desplazamiento de las alzas sin necesidad de levantar el peso muerto sino que solamente un desplazamiento que lo podríamos comentar en algún minuto cuando tengamos un poco más de tiempo porque ya nos está quedando poco rato parece pero existen técnicas tenemos bancos de apoyo de estar manejando también para poder hacer las colmenas y eso evita hacer desplazamiento hacia el suelo sino que solamente posición vertical hacia el costado también hemos impactado con ejercicios también para fortalecer todo lo que son los dorsales antes de llegar a la temporada si nos pilla la temporada sin fortalecer la estructura que es lo que defiende la coluna vertical la estructura muscular de alguna forma no trabajamos no nos preocupamos de eso lo más seguro es que en la temporada vamos a tener daño y los que hemos tenido daño sabemos lo que eso significa estar acostado en cama y sabiendo que la abeja necesita la atención y mucho buen tratado y trabajar con la abeja en fe con un vago bastante perón bueno técnicas sustentables de manejo ya se sabe que el azúcar como viviendo que te explicabas nuestro querido profesor ya obviamente que no es una técnica que hace sustentabilidad el azúcar está demostrado en el estudio de ratones de cómo le genera problemas en la memoria pero se ponen dos jaulas uno con ratones alimentados con comida natural y otro con azúcar en carbohidratos grandes grandes cantidades y otros ratones comen azúcar pierden la memoria se ponen un vaso y no se acuerdan después que ese vaso fue desplazado entonces podríamos imaginar lo que significa eso en el mundo de las abejas las abejas perdiendo la memoria cuando tienen que ir a buscar polen saber dónde tienen que localizar todos los distintos elementos que necesitan la agua el polen entonces creo que eso no es muy sustentable a través del tiempo por lo mismo creo que en esta una de las cosas que vamos a tener que conversar es justamente el tema de la alimentación cuando dentro de las mesas de trabajo se va a mover un minuto especialmente con respecto a eso estrategia productiva aquí vemos una polmena en un cuerpo obviamente que muchos agricultores aprenden a manejar polmenas en una en una alza y esa alza pequeña le sirve a los polinizadores a la técnica de polinización los que necesitan un cuerpo para poder trasladar a la líder y ganar y llevar a los campos y traerla de vuelta pero porque somos productores de materias primas o productos pecuarios no necesitamos que haya un alza podemos almacenar dos o tres o tener doble cámara de cría para aumentar la eficiencia en el momento del pecuario que es lo que hemos levantado como técnica de alta eficiencia aumentar la potencia del HP de la colmena a doble cámara de cría como no hay que mover la colmena eso puede ser fractible y la colmena recolecta en muy poco tiempo y de hecho lo hemos probado aquí en Estados Unidos y en México donde el apiario que les mostré en México se trasladó casi todo su técnica productiva a doble cámara de cría cuando antes no nos lo teníamos solamente una por la alta eficiencia en el momento de trasladar las colmenas a los lugares a buscar la protección y obviamente técnicas emocionales gestión del error debemos enseñar no solamente a las comunidades a interactuar entre ellos hemos dado algunas conferencias en algunos grupos y como las asociaciones necesitan también de algunas herramientas que hemos tratado de entregar mensajes lineamientos del propósito de la agricultura sustentable conducción del líder del propósito hoy día hablamos de liderazgo de los nuevos tiempos del liderazgo y eso tiene en cerca un montón de significancia los desafíos estratégicos de la agricultura orgánica agroecológica constituyen nuestro propósito apreciamos eso que hacemos por un lado está la pasión y lo que siempre hemos dicho creo que las abejas uno no elige a las abejas las abejas nos eligen a nosotros de alguna forma cuando las abejas tocan unida y a todos los que están aquí presentes de alguna forma les ha pasado lo mismo nunca más aquí por el tema y lo mismo le hablo a la gente que está ahí conectada desde sus lugares de distintos países unamos en el trabajo en la defensa de esta serie tan especial que nos irradia tan sombra hace poco tuve una experiencia maravillosa fui tarde a abrir las abejas con frío y estaban ahí me miraban y fue tan lindo sentir que no había esa agresividad que sienten el mismo respeto que nosotros sentimos hacia ella y esos mutuos y de esa forma podemos variar y levantar nuevas formas de enfrentarnos a este desafío de la agricultura sustentable bueno creo que no estamos tan perdidos hoy día algunas tendencias mundiales hablan como concepto de alimentos limpios y saludables algunas tendencias van a apuntar hacia la tercera edad que la población se está envejeciendo las terapias mascotas energías verdes comida ecológica climismo hoy día en el momento economía colaborativa ecoproducto ecoservicio o sea no podríamos estar en un mejor momento para levantar todas nuestras temáticas dentro de la polimena alegando cadenas de valor sin la integración intersectorial que son los diarios integrativos que hemos querido levantar desde que comenzamos esto no está solamente de mano a los agricultores aquí tenemos que integrar saber integrar en su mano al trabajo como lo hemos hecho con municipalidades con oficinas de gobierno con el DAB y otras oficinas donde estamos tratando de integrar entre todos hacer un nuevo paradigma y levantar una nueva forma de enfrentar este desafío valor son los ladrillos que construyen puentes que unen las orillas de la proximidad y hasta conectan nuevas rutas dentro de la mejora continua basada en el conocimiento como mirar de la cadena de valor no olvidar que la curva de aprendizaje siempre dinámica requiere de aprendizaje constante como el líder practica con el ejemplo soluciona resuelve la actitud es el reflejo de tus pensamientos bueno hasta aquí dejamos la presentación muchas gracias muchas gracias José Antonio tenemos una pregunta ¿de qué se trata la técnica de doble cámara de pie? buena pregunta de alguna forma el mismo día yo siempre lo expongo como un motor como el motor del auto que tiene una cierta potencia con los HP fuerza la cámara guía es la capacidad que tiene la colmena no solamente de hacer que desarrollarse sino que también tiene la posibilidad de hacer un mejor trabajo en el entorno antiguamente teníamos floraciones mucho más largas de 30 días 40 días hoy día nos enfrentamos por cambio climático a floraciones cada vez más cortas por lo que tuvimos aquí en la vista original el año pasado fue un tremendo desafío que no hubo floración entonces ¿qué hacemos? es que no podemos esperar que las abejas recolesten todas en 30 días 40 días entonces lo que hacemos es aumentar la potencia del motor que es la cámara guía doble cámara de cría estamos hablando de un máximo de 16 marcos por colmena y de esa forma tenemos un volumen de abejas de pecoreo de 6.000 120.000 150.000 abejas lo que hace que esas colmenas produzcan 4 o 5 veces el promedio a nivel nacional en poco tiempo o sea acá hay tenemos casos bastante espectaculares en todos los lugares donde hemos probado el sistema y en poco rato se ponen en un lugar y extraen rápidamente lo que necesitan en poco tiempo que es un sistema que es desarrollado para lo mismo necesitamos también una forma de manejo que lo hemos bautizado como manejo confinado porque se entenderán que manejar colmenas de 150.000 abejas es un desafío bastante grande no lo mismo no manejo una colmena en una cajita entonces para eso confinamos cada cuerpo encerrando confinando las abejas está mucho más tranquila no tenemos muchas abejas en el interior cada vez que vamos abriendo un cuerpo lo vamos colocando con tapa arriba y abajo y una vez que cerramos la colmena pasamos por todo el apiario y normalmente el apiario no se alcanza a esperar sufre menos estrés la colmena si abrimos una colmena grande por arriba el efecto normal de la abeja es aquí tenemos un polto de abejas alrededor que nos impide trabajar de buena forma así que lo hemos probado lo hemos desarrollado y nos ha resultado bastante bien es una de las tantas propuestas que hemos levantado como administrador sustentable obviamente que los pongo aquí ante los líderes estoy abierto a todas las consultas a sugerencias que puedan surgir a partir de este trabajo y agradecer la presencia no se si hay más preguntas no? bueno muchas gracias 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 gracias